mayhem in single valley este es un juego que la verdad no sabía qué esperar me pareció bastante raro y de hecho pensé una cosa y terminó siendo otra completamente es decir pensé que una especie como de juego de acción roguelike de eso que estamos acostumbrados pero no la verdad nada que ver el juego es más bien una especie de aventura una aventura pues en la que se nos cuenta como un ser del espacio supongo porque no conozco todo el trasfondo envenena el agua del pueblo haciendo que todos los animales pues se vuelvan locos y entonces después tú eres está allí estaba a punto de irte cuando pues una ardilla poseída por este mal te roba todas tus cosas y tú sales a recuperar tus cosas y allí un poco empieza la aventura algo bueno exactamente la aventura realmente comienza cuando tú estás en tu habitación y el juego te pone a hacer algunas tareas como para ir conociendo la forma de juego los controles etcétera en donde pues tienes que ir recogiendo objetos entregando algunos otros te demuestra que puedes agarrar cosas y moverlas etcétera etcétera y bueno eso te da un poco una idea de lo que va al juego sentido que como ya dije el juego es más una aventura no es pero es un juego de acción ni nada por el estilo si evidentemente puede ser en algún momento creo que tienes algún yo hasta donde llegué todavía no tenía armas como tal creo que llegas a tener una resortera tiene latas y otras cosas que pueden lanzar pero luego pues trata más un poco de usar su ingenio para ir superando los obstáculos eso sí es un mundo digamos habiendo abierto en un sentido literal de lo que conocemos pero eso es un mundo más amplio no es que tienes que irse para digamos superando pantallas no para poder ir avanzando sino que realmente te puedes mover un poco a tu a tu libertad pero para ejecutar cada una de las tareas pues tendrás que encontrar qué es lo que te está pidiendo y allí siempre va a estar disponible si ustedes revisan otro review yo lo hice un poco para ver no que otros pensaban otro otro reviewer y la verdad que ha recibido una una serie de notas bastante positivas por lo que imagino que luego pues irán creciendo yo como probado las dos primeras horas pues en estas dos primeras horas tuve que perseguir a la ardilla en ese tiempo que tuve que encontrar objetos como en bellotas o zanahorias latas de cerveza para ir pudiendo abrir camino no porque la por ejemplo las los conejos son muy rápidos no pueden casi esquivar entonces te conviene lanzar las zanahorias para que se entretengan con eso mientras tú puedes seguir pasando a un cierto punto llegas a a donde está la ardilla y allí pues te vas a encontrar con un tractor que posiblemente puedas derribar la porque está en un palo muy alto y si la quieres derribar pues vas a tener que encontrar primero lo que es gasolina las llaves del tractor para poder moverlo y entonces pues eso va resolviendo con un pequeño rompecabezas en esa aventura para ir avanzando pues y ver qué es lo que ha pasado así que bueno desde ese punto de vista creo que el gameplay está bastante divertido si te gusta ese estilo de juego me dije no es un nuevo que se basa en la acción aunque no es que no tenga pero no es un mata mata o vas a estar disparando ni nada sino que realmente es eso pues una aventura ahora la producción está bastante bonita lo que en un principio puede aparecer como una especie de pixel art si es un pixel art pero está basado en voxel por lo cual tiene realmente tridimensionalidad lo que pasa es que desde el punto de vista que lo estamos viendo pues siempre nos parece ver como una imagen 2d del personaje pero realmente todo tiene un digamos peso entonces esto es interesante porque los efectos de luz son muy bonitos interactúan con el personaje en la casa por ejemplo al principio cuando pasa por una ventana pues tú interrumpes el paso de la luz creando de esta manera sombra los animales generan sombras las nubes generan sombras entonces todo esto le da mucho dinamismo el agua se ve bastante bien y pues en líneas generales lo que es el aspecto gráfico del juego está muy bien la música acompaña lo justo no me ha parecido tampoco nada memorable pero sí creo que es una música que acompaña en definitiva creo que es un juego que está bastante bien si te gusta lo que pasa es que en digamos a mí se me hizo un poco lento pero eso es algo muy particular entiendo que hay gente que le gusta más este tipo de juegos más relajados no donde pues van a ir pasando y pensando un poco como ir haciendo las cosas más que juegos frenéticos entonces creo que esto obviamente va a agregar más a ti si te gusta o no dependiendo de eso del resto miren es un juego que es bastante original desde mi punto de vista tanto su presentación como el concepto y creo que lo van a pasar bastante bien a todos aquellos que les gusta este tipo de